en línea telefónica al maestro diputado federal él y en su calidad de presidente del Colegio Nacional de Economistas en México al diputado federal Benjamín Robles Montoya diputado muy buenos días. Muy buenos días mi querido Félix un saludo con mucho cariño y respeto para todo el auditorio por supuesto para todo tu equipo ahí en la cabina para ti mismo y te agradezco muchísimo porque sí se ha intensificado mucho mi agenda como presidente del Colegio Nacional de Economistas una agenda que mantuve pendiente por todas las tareas políticos partidistas de carácter electoral pero ahora que andamos recorriendo el país presentando un libro ha surgido un tema de verdad muy interesante me imagino que a ti aparte del auditorio le sonará también interesante hay un nuevo modelo económico en el país después de estos seis años de López Obrador porque hay que recordar que en el dos mil dieciocho dijo López Obrador se termina el neoliberalismo en nuestro país y bajo la consigna de no puede haber gobierno rico y pueblo pobre separar el poder político del poder económico por el bien de todos primero los pobres que parecieran consignas políticas pero que se convirtieron de hecho en políticas públicas y yo sostengo he sostenido que efectivamente hay un nuevo modelo económico y resulta Miguel Félix el secretario de Hacienda en una conferencia mañana en el pasado efectivamente habló sobre el modelo mexicano de equilibrio económico sustentado en cuatro pilares el apoyo a los ingresos familiares el pilar dos que es el desarrollo regional el pilar tres el reforzamiento de la oferta el pilar cuatro el equilibrio en las finanzas públicas y bueno pues yo he estado platicando y debatiendo estos asuntos mi querido Félix ahora maestro Benjamín Robles Montoya la pregunta porque muchos han en análisis económicos de México han cuestionado precisamente por ejemplo los programas sociales que lejos de incentivar la producción o de la actividad económica de la gente solamente la gente se ha dedicado a extender la mano y a recibir pero no se está reproduciendo el dinero no estamos creando condiciones para pues multiplicar la producción sobre todo por ejemplo en el caso del campo cuál es la percepción de usted bajo la consigna que se convirtió en política pública de que por el bien de todos primero los pobres se trabajó la idea en este país de ir poniendo piso parejo porque un país con una enorme cantidad de pobres había cifras y estudios que hablaban hasta de 60 a 65 millones de pobres ya hay datos que demuestran que con las políticas impulsadas por López Obrador en esta llamada cuarta transformación bajo el número de pobres que reconocen propios extraños 5 millones menos y bueno eso es producto de políticas públicas que han demostrado resultado si en 6 años se ha empezado a profundizar este modelo económico y tiene que continuar la siguiente etapa por eso me parece muy importante que veamos que no solamente el apoyo a los ingresos familiares ha sido fundamental sino el desarrollo regional ahí hay obras de infraestructura fundamentales por ejemplo en el sur sureste donde nosotros vivimos que han apuntalado precisamente el reforzamiento de la economía y bueno pues la verdad esto es sin duda fundamental esto coadyuva a que la actividad productiva que cuando tiene una adicción del a la capacidad cítica de la producción pues se fortalece la economía y me parece que las regiones de nuestro país han venido recibiendo una inversión fundamental y el gobierno ha hablado de cinco billones de pesos en esta administración del dos mil diecinueve a la fecha entonces me parece que ese es el camino correcto ni modos de no reconocer que el aumento al salario mínimo es parte de el apoyo a los ingresos familiares no ha sido fundamental ha crecido en un ciento catorce por ciento le ha dado poder adquisitivo a la gente con eso se refuerza también la oferta la gente tiene la capacidad económica de adquirir bienes y lo ha venido haciendo por eso la economía si la comparas con otras naciones a pesar de la pandemia ha venido creciendo entonces este pilar el reforzamiento de la oferta también ha sido fundamental si se impulsó la demanda pero también la oferta empieza a recibir apoyos porque le da certidumbre a quienes tienen que tomar decisiones económicas de que si le pueden invertir sus propios recursos la emisión privada para mejorar pero también el tratado comercial de norteamérica el aseguramiento de que haya suficientes ingresos tributarios bueno la capacidad de méxico para recaudar ha crecido en principio producto de estarle exigiendo a los grandes contribuyentes a que paguen lo que antes no pagaba pero hay que mantener la simplificación fiscal y y también sin duda hay que exigir al gobierno que siga tomando decisiones interviniendo por ejemplo en cómo van los precios como sucedió en pandemia con la gasolina bajarle un poquito dejar de recibir recursos pero permitir que no haya repuntes en este asunto entonces insisto a mí me parece que se ha avanzado muy bien y que si estamos como lo dice el familia de la o ante un nuevo modelo este modelo mexicano de equilibrio económico sustentado en cuatro pilares el del equilibrio en las finanzas públicas el reforzamiento de la oferta el desarrollo regional y el apoyo a los ingresos familiares que sin duda ha sido trascendental mi querido señor desde luego y hablando de desarrollo regional tan solo en el estado de Oaxaca más de 100 municipios considerados los más pobres del país cómo pueden medir o cuál es la visión que tiene usted en ese momento a seis años de este nuevo gobierno con esta nueva visión de atención a las comunidades cómo lo pueden medir de que si han salido o no de esta pobreza bueno gracias como lo dijo alguna vez a el corazón y a la cabecita de López Obrador se han impulsado programas muy importantes en Oaxaca el gobierno se vean ha hecho su chamba pero hay que exigir que los gobiernos estatales en este caso el de Oaxaca y los municipales también hagan lo que les corresponde eh quién está invirtiéndole para la pavimentación de los municipios eh que ni siquiera de sus accesos a las cabeceras eh eran pavimentados eran por la terracería esta administración y le ha dado una nueva fisonomía su servidor que tiene la oportunidad de recorrer permanentemente el estado se lo he dicho pero en alguna ocasión a mí me sorprendió gratamente de que antes iba en terracería visitar estos municipios y era un municipio casi fantasma no había nada ahora que he regresado ya con la pavimentación ya veo muchos negocios porque la economía municipal se ha fortalecido esto te demuestra que cuando tú inviertes pero inviertes bien eh en este caso en infraestructura eh bueno pues eh la economía se mejora y eso tiene un beneficio también para la población que vive ahí mi querido feliz desde luego pues vamos a seguir muy pendiente maestro Benjamín Robles Montoya presidente del Colegio Nacional de Economistas precisamente lo que viene de hoy en adelante ante esta nueva visión de la economía en este país pero esto mucho Félix un saludo para todas y todo este auditorio en su servidor de amigo libro de